hola cómo estás espero que estés bien bien igual que yo que estoy haciendo una de las cosas que me gusta apreciar algunos perfumes y hoy en particular en una tarde de unboxing te quiero hablar en este vídeo en particular de un perfume que no era para mí absolutamente fue es para mí absolutamente nuevo que lo miré y dije este me lo llevo para el canal para hacer el unboxing compra ciega con la con el primer punto a conversar que es un perfume barato fragans world ha hecho buenos perfumes supuestamente no es inspiración de nada es de ellos pero el nombre cacao ahí te lo dejo ya nos dice bastante y al decirnos es bastante cacao dije lo voy a probar pero lo voy a probar con mis amigos en el canal para hacer un vídeo sin cortes como debe ser un vídeo de unboxing y para que lo probemos juntos cacao eau de parfum de fragans world la caja es una caja bastante dura tiene atrás el logo holográfico es de color blanco la caja en su xenofán tiene una textura la caja entera por fuera como que tuviera un pañito de algo bastante simpática acá viene una cosita como para tomarlo y abrirlo porque es como del tipo de estos de como que parecen como libros acá está la caja y aquí viene la botella y acá está en un fondo de de goma eva no es cierto que lo afirma bastante bien vamos a dejar la caja la botella es una botella bastante sólida bastante sólida bastante material tiene este híbrido no es cierto el tono del líquido es un tono chocolatoso verdoso la tapa es relativamente liviana pero que te parece no es capaz de soportar el peso de la botella en la tapa no no pero es imantada el esprayador es un esprayador chiquitito así como encogido de hombro negro con punto blanco al medio y el spray mismo vamos a verlo juntos dos tres al cuarto spray ya está saliendo bastante interesante la cantidad un perfume un perfume cálido cacaoso bueno el nombre lo dice cacao tiene cacao y vamos a ver es una botella pesadita son 100 ml pero es pesadita a propósito esto me costó 20 mil pesos chileno 19 mil 990 pesos chileno o sea un poquito más de 20 dólares 20-21 dólares a precio de hoy del dólar ya mira interesante efectivamente por lo menos que yo reconozca no se parece a nada de lo que yo conozco normalmente tiene una salida cítrica mandarinosa de ese tipo de cítrico como de la mandarina si con mandarina 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 cacao cardamomo junto mandarina cacao cardamomo y tú sientes almizcle madera vainilla de abajo almizcle de madera vainilla un poco de tono ambarado y entre medio dejando el cacao arriba con la mandarina y el cardamomo y esto que te acabo de decir como base abajo esta madera vainilla ámbar y mask abajo al medio hay un tono floral un floral pero un floral grato no es un floral desagradable es un floral cálido estamos un floral cálido y me atrevería a decirte que junto casi con ese floral cálido o tal vez un poquito más abajo en la base también hay un poquitito de patchouli porque se endulza se endulza con esa flor queda endulzada un perfume bien bien suyer no 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 me parece como te digo haber olido nada parecido creo que valió la pena vamos a ver cuánto dura lo vamos a dejar descansar yo te voy a decir a la vuelta cuánto tiempo y te cuento qué pasó con él en su evolución te parece nos vemos a la vuelta y qué pasó en estas tres horas con cacao y fracas y veámoslo juntos ah mira mira tú bastante potente todavía son tres horas esprayado en un papel al aire a 21 grados y en una humedad relativa al aire de 35% según mi micrómetro que tengo allá adentro aproximadamente ahora eso lo voy a hacer un rato pero por ahí bastante potente fíjate tres horas qué es lo que va quedando en forma potente todavía del del inicio todavía queda una cosa bastante acidita como la mandarina ¿no es cierto? evidentemente que queda cacao su nombre lo dice todo algo de flor todavía hay de algo un toque floral un acorde floral que conforme pasó el tiempo yo creo que está incluso un poquito más potente versus los otros que antes y por supuesto que en la base siempre ese ambarado y ese almizclado están toque dulce probablemente el pachulí que todavía queda bajito pero todavía le da un dulzor y basta fíjate que va me gustó mucho la duración y la potencia que tiene todavía a las tres horas la verdad no le tenía fe pensé que iba a durar menos un buen perfume de Fragrance World entiendo entiendo que no es dupe de nada es una inspiración propia así que en ese sentido la felicitación a Fragrance World me parece un perfume una cosa innovadora y de muy buena duración al parecer probarlo en tu piel y ojalá que después de probarlo me digas en los comentarios del video cómo anduvo contigo pero aquí todavía está bien interesante bien interesante si tuviera un poco de tabaco iría por la onda más o menos para que te ubique de Tom Ford tobaco vanil por esa onda pero es más fresco tiene más flores más floral y un poquito más de cítrico pero va como por ahí bien interesante bien interesante pero no es para nada un dupe de Tom Ford creo que vale la pena al menos conocerlos al menos conocerlos gracias gracias por estar conmigo por ver mis videos gracias por compartirlo si es que así lo quieres hacer y por darle un me gusta eso siempre nos ayuda a sentirnos mejor si no estás suscrito al canal por favor suscríbete para que el canal te vaya a avisar al activar las notificaciones te vaya avisando cuando hay más de algo ¿te parece? que estés muy muy bien muchas gracias por todo y nos vemos chao chao chau chau Gracias por ver el video.